Yo manejaba un almendrón, un clásico rodante, rey de la escena Cuando en la calle el sol quema, mi máquina es la solución Solo que el corazón se tremece al vuelo y nunca espera Como agüita pasajera, digo, de mano del viento tu olor Ay, caí, caí, caí mamá, enamorado en la arena Que tienen tus mañanitas, que me huelen a su cena Ay, caí, caí, caí mamá, enamorado en la arena Que tienen tus mañanitas, que me huelen a su cena Pasaron los años y carros, me fui cogiendo la vuelta Hoy soy un driver particular, trabajo por mi propia cuenta Yo fui taxista de hospital, la recogí en la almejera Y en ese instante quién iba a pensar, que me iba a cansar con ella Ay, caí, caí, caí mamá, enamorado en la arena Que tienen tus mañanitas, que me huelen a su cena Ay, caí, 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 caí mamá, enamorado en la arena Que tienen tus mañanitas, que me huelen a su cena Que tienen tus mañanitas, que me huelen a su cena Ay, caí, caí, caí mamá, enamorado en la arena Que tienen tus mañanitas, que me huelen a su cena Oye, que tienes tú que me la pones buena Que me huelen a su cena Vamos a cantar una rumba allá en la arena Que me huelen a su cena Déjame solo con tu felicidad, una buena Que me huelen a su cena Ay, que me huelen a mirar a menta y a hierba buena Que me huelen a su cena Ay, caí, caí, caí mamá, enamorado en la arena Que tienen tus mañanitas, que me huelen a su cena Ay, caí